¿Qué pasa, Tails? ¿Ánimo? ¿Qué necesito? No puedo con esto, Sonic. No soy valiente como tú. Esta cosa nos metió en esto, yo perdí tu mapa y nos van a arrojar al fuego. ¡Ah! ¡Tenemos un nuevo DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay que exagerar! ¡No hay que exagerar! ¡Suscríbete al canal!